Con positiva concurrencia de la comunidad usuaria y organizaciones comunitarias, se desarrolló el tercer diálogo comunal en salud en Puyehue, en el que un centenar de personas llegó hasta el gimnasio de Entrelagos, donde pudieron escuchar un acabado informe del alcalde José Luis Queipul y la directora de salud municipal Cecilia Barría sobre atenciones en salud desarrolladas en la comuna, así como la proyección que realizan las autoridades en cuanto a inversiones y trabajos en el nuevo CEFAM próximo a ser inaugurado. De esta manera se desarrolló un trabajo en grupos donde los participantes en conjunto con funcionarios del establecimiento de salud y el servicio de salud Osorno pudieron exponer sus inquietudes, conclusiones que permitirán a las autoridades direccionar las resoluciones de las principales necesidades de la población. Para la consejera de la sociedad civil en materia de salud, representante de esta comuna en la mesa provincial, María Eugenia Jaramillo, estos encuentros sirven para establecer verdaderos diagnósticos en materia de atenciones en salud. Es un gran desafío que tenemos nosotros los usuarios, sobre todo de la atención primaria, para poner y dar a conocer las necesidades que se requieren desde el punto de vista de los usuarios. En este momento está la licitación de lo que lleva dentro de la infraestructura de este nuevo CEFAM, que esperamos que esté terminado, entregada a las obras ahora en el mes de septiembre y sea prontamente inaugurado en el mes de noviembre por nuestra presidenta Michelle Bachelet. En Puyegüe, un 60% de la población vive en sectores rurales, por lo que los equipos de salud del CEFAM realizan continuas rondas médicas y atenciones en postas rurales, debiendo recibir además algunas de las urgencias que se producen, situación que podría ser atendida de mejor manera una vez puesto en funcionamiento el nuevo centro de salud familiar, que permitirá resolver mayor cantidad de atenciones en nuevas dependencias y con un moderno equipamiento.